Junior se enfrentará esta tarde a partir de las 5 y 15 a Independiente Santa Fe en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato en Ecuador que tiene una altura de 2.500 metros por la última jornada de la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Para este compromiso cabe destacar que se disputará en territorio ecuatoriano debido a la crisis social que hay en Colombia por lo que no se pudieron prestar las garantías de seguridad. Por otro lado, el cuadro rojiblanco necesita ganar por dos o más goles de diferencia para poder clasificar sin depender de lo que suceda en el compromiso entre River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil, quienes jugarán a la misma hora en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Para tan determinante partido, el orientador Luis Amaranto Perea convocó 23 futbolistas, en su mayoría los mismos que estuvieron en el histórico maracanazo de la semana anterior. La buena noticia es que podrá contar con el delantero Miguel Ángel Borja y el extremo Freddy Nestrosa, quienes ya cumplieron con la sanción que tenía en la fecha anterior. Lo malo es que no estarán los atacantes Teófilo Gutiérrez y John Freddy Pajoy, así como los medios campistas Luis Cariaco González y el defensor central Germán Mera, todos por no estar al 100% físicamente. Tampoco contará con Fabián Ángel, quien por decisión técnica se quedó en la ciudad de Barranquilla. Por los lados del conjunto bogotano, no podrá contar con Sherman Cárdenas y el mediocampista venezolano Luis Manuel Cejas, quienes abandonarán la institución capitalina. Tampoco estarán los defensores Jason Palacio y Dairon Mosquera, quienes se encuentran lesionados. El árbitro central para este compromiso será el uruguayo Andrés Cuña y no Abravar, informó Isaac Barrios Mardines para El Ámbito.com.